Mi tata, ya la encontré, está aquí a la vuelta de la taquería, vengase para acá ya Vamos hijo, quemado, ya llegamos al rancho, vamos para que conozca a ese torito que le tengo Doctor, dame tiempo Pipe, dame tiempo Pipe, dame que me doles la timba, tío, ay Dios, mi hermano Porquí, ay, 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 madura ¿Cómo está doctor? Aquí le traigo el mejor montador de Nicaragua, el famoso quemado, papá. Ah, bienvenidos al rancho San Vicente. Qué bueno encontrarlo, doctor. Pero qué olor de timba la que tengo. Ay, mi amigo, pues yo soy veterinario, pero vamos a ver los toros de una vez. Ah, bueno, ya vuelvo. Voy al baño. Raúl, házme un favor. Va a tragarle un caballo a quemado para ir a ver los toros. Ay, Diosito. Me sacaste de Nicaragua. Ahora sácame de esta otra, por favor. Qué va, hijo. A este carajo yo no le debo nada de pinta montador. Y tanto, a las apariencias se engañan. ¡Hágale, pito! ¡Mirá, mi pez! ¡Está el desplante! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Chavalito! ¡Ah, mamacita, linda! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, chavalo! ¡Cómo te enseñé, hombre! ¡Jodido, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá! ¡Es que soy bajoso, ah! ¡Dale! ¿Estás avanzando? ¿Qué va, doctor? No salí del asunto. Y menos la universidad sella. Patrón, patrón, veja, yo tengo que hacerle una confesión, veja, patrón. Yo no soy el montador que usted está esperando, patrón. Es que, patrón, veja, yo soy Memito el Nica. Soy de Nicaragua, de la isla de Ometepe, Moyogalpa. De donde las mujeres paren, hombre, pero mamá no parió, montador. Sí, mi amigo, pero oye, le tengo una noticia, una buena noticia. De acuerdo a lo que le vi, le puedo dar un trabajo de cuidador. ¡Claro, patrón! ¡De caballos y de toros! No, mi amigo, de gallinas. Patrón, pero me puede dar un adelantito. ¡Sinvergüenza! Por lo menos ya te dé compañera. ¡Gracias! ¡Gracias!